Estamos listos para volar a México, Cancún, al Hotel Xcaret, México, con cinco noches, todo incluido. A volar se ha dicho. Llegamos a Cancún, nueve y media, se tardó como treinta, cuarenta y cinco minutos para llegar aquí, donde vamos a levantar las maletas, aún no han llegado. Pues llegó el autobús aquí, listo para irnos al Hotel Xcaret, México. Llegamos a Cancún, nueve y media, se tardó como treinta, cuarenta y cinco minutos para llegar aquí, y listos de meses para irnos a Cancún, nueve y maestra. Cuarenta y tres minutos para no perdón. ¿Es que la infancia no saca de mi workah unsere Cocina? ¿zamp mudarla? Con último, demuestro, ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ahora déjame un grito Eso, otro grito Desde años en este carro Es de pieza antigua Carro antiguo, muy antiguo Y tenemos aquí Tenemos toda clase de máscara Todas todas las clases de máscara 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 Están muy buenas las paletas Están muy buenas las paletas Están muy buenas las paletas Ya me he hecho Ya me he hecho Ya me he hecho La vista desde el lade Aquí en el hotel Estarela Esta es la vista que tenemos Y aquí en el hotel Estarela Y aquí en el hotel Estarela En el labio Estable en a billing Estable en mi hotel Estable en las clases Éste Schwierigkeiten Fue Estable en mi hotel Estable en el hotel Estable en los habitantes Estable en el hotel Estable en el hotel Estable en el hotel Estable en el hotel Estable en laお treza Y ya está. En México, tenemos arriba el nave, agua, por todo el lado. En México, donde hay arriba. Ahí tenemos enfrente la alberca y aquí, las guacamayas, bien contentas. En México, tenemos arriba el nave. Muy apagante. caminamos aquí tenemos agua y la alberca el primer día que llegamos aquí vamos a caminar para allá a ver si llegamos a la playa la alberca esa señora que va caminando ahí parece que lleva una águila alberca restaurante el trajinera mexicano y viajera aquí estamos vendiendo hamburguesas y las famosas marquesitas que hacen aquí muy buenas aquí tenemos el puesto de marquesitas y parece que vamos a tener una música al ratito aquí que nos van a cantar comer aquí cerquita de la alberca buenas tardes también podemos disfrutar una buena bebida dentro de la alberca al ratito nos vamos a meter para disfrutar una buena bebida tenemos aquí la alberca comando abajo lugar para tomar comer y la playa muy calmada porque está toda cubierta aquí no hay nada de olas playa para para los niños sin ninguna preocupación playa con sombrillas y la alberca de 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 la alberca del otro hotel porque esta pertenece al otro hotel pero es igual del grupo escaret bueno pues parece que aquí se puede andar en esas cosas que no sé cómo se llama en español la alberca la alberca la alberca Gracias por ver el video. Y vamos a ver qué encontramos para acá. Pues acá está el mar. Lugar para venir a relajarse. Aquí no es playa. Tienen bandera roja, no sé por qué deben de tener bandera roja si no es playa esto. Aquí es nada más para venir a relajarse, contemplar el mar. No para meterse al agua. Esta es la playa que estábamos mirando de allá. Viene hasta aquí, pero no tiene entrada al mar. Gracias. Gracias. Acabo de pasarme por aquel puente. Y ahora estoy regresando por diferente puente. Gracias. 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 Y aquí está. Playa. Especialmente para los niños que no está nada de onda. Pues aquí acabamos de llegar. aquí es el cuarto que nos tocó. aquí es el cuarto que nos tocó. y nos tocó. Y nos teníamos que poner esto para mi izquierda. Un poquito verde. Pregamos. Y nos ponemos la mano. Abaño 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 Aguantid Levar A este un bol Good AW Até la continuación Un bol No Hay la cama, otra cama, meten el sofá, mesa, parma, que se está todo destruido. El cabello está afuera, la puerta, y el calmar, 800 dólares por noche, por este cuarto.